Hola suscriptores, amigos y amigas. Quería comprimir el cereal para Winrar, para compartirlo con ustedes, pero como no lo tengo les enseñaré como descargarlo. Ustedes van al link y los llevará directo a la página de descargas del Winrar en español. El sistema es automático y les saldrá justo la versión que necesiten, sea de 32 o 64 bits. Se descarga muy rápido, van a su carpeta de descargas, y lo ejecutan como administrador. Dan en sí. Se les abre esta ventana, yo cierro las otras ventanas. Le dan a instalar. Aquí seleccionamos todos los archivos que deseemos asociar con el Winrar. Yo los selecciono a todos, ustedes seleccionan a su gusto. Le dan a aceptar, y luego a listo. Se les abre esta carpeta, la sierra no minimizan. Les quedará un acceso directo como este. Y como ven ahora ya puedo comprimir o compilar el archivo que les dejaré en la descripción. Es el serial o licencia para el Winrar de por vida. Les mostraré que aún no está activado. Como ven me sale esta ventana diciendo que compre el producto. Y aquí me dice que tengo una versión de prueba de 40 días. Ahora vamos a activarlo. Sobre el archivo clic derecho y copiar. Y sobre el acceso directo clic derecho y abrir ubicación. Clic derecho y pegar. Continuar. Y ya tendrán su Winrar activado de por vida. Como ven ya no sale el mensaje diciendo que es de prueba. Bien eso es todo. Sirve para cualquier versión sea de 32 o de 64 bits. Eso fue todo. Comenten, puntúen, compartan y suscribanse. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!